Buenas y bienvenidos al décimo programa de Ni idea de cine, como veis hoy estamos con varios invitados, estamos aquí con Cristina, ha venido también Ro, Juan lo ha vuelto por fin, Álvaro sigue estando aquí al pie del cañón y bueno, pues le voy a dar la intro, si queréis decir algo antes de nada, ¿no? Venga, pues le doy la intro, chavales. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión, bienvenidos a Ni idea de cine. ¿Qué me molesta que solo se haya oído la intro? No se ha quedado muy faltoso, pero bueno, ya está, bienvenido aquí de vuelta, ahora sí que podéis hablar, decir hola y esas cosas, hoy tenemos invitados, tenemos a Rocío GPGPGPGPGPGP, que igual que trajimos en su momento a nuestros padres audiovisuales, pues había que traer a nuestra madre audiovisual, así que bienvenida a Rocío, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Vuestros padres, quiénes son? ¿Lo has dicho en plural? Está ahí más Juanjo. Juanjo y tú. Ah, vale, 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 que bienvenida a padres audiovisuales, pues hoy soy yo, soy la mami, la mamá pato, vale. Es culpa vuestra, así que todo lo que digamos mal en nuestros programas caerá sobre vuestra conciencia. Bueno, pero no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Hemos criado. Bueno, habrá que ver algunos cortos nuestros, pero sí, claro. De hecho, deberíamos de hacer un especial de Furman el otro día, porque lo podemos ver en directo. De menos en más producciones. Yo lo veo, ¿eh? Lo comentábamos, que había un corto mío que no lo podemos por vergüenza, pero eso es para analizarlo, ¿eh? Eso es para... Podemos analizarlo un día. No, no se puede, no se puede. Yo te digo la cosa, un especial Furman... Buenas noches. Juan, un especial de Furman. No, no, o sea, Furman está bien. El problema de Furman fue la planificación, pero... Buenas noches. Un especial Furman, algún día un especial Furman también. Aquí con Rubén, Rubén. Aquí todos los protagonistas. ¿Te imaginas? Con Rubén, que no se entienda. Ahora que tanto se lleva de moda, un Ricas, siete años después. Furman la reunión. Bueno, y también ha terminado esta coculosa, Cri, que sí que no tiene ni idea de cine, pero... Yo sí, cumplo con el título. No, no, yo tampoco cumplo, ¿eh? Como espectadora tendrá mucho que opinar. Sí, sí, la verdad que sí. Tienes muchas ganas, la te he dado solamente porque tienes muchas ganas de ver la sirenita. Y como ya hablaremos de ella al final del programa, pues creo que va a ser una opinión súper importante. O sea, yo estoy muy despegado. ¿Se ha estrenado ya? No, mañana. Mañana, mañana, mañana. Ah, bueno, bueno, mañana. Bueno, bueno, te lo dejo en tus manos. Bueno, empezamos con las noticias, ¿no? Como Carlos Bauti. Toma, colgame en tus manos. Colgame en tus manos. Bueno, ojalá, ojalá estuvieras colgado en... Vamos a empezar con las noticias. Ojalá estuvieras colgado en un árbol. Colgame en tus manos, por favor. Vamos a empezar a hablar de... Empezando por lo más importante, la familia. Fast and Furious. Diez. La película de este fin de ha hecho más de 319 millones de... Por su estreno. O sea, telita, 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 ¿eh? O sea, ¿vosotros has ido a verla? Sí, sí. ¿La habéis visto ya? Sí, sí, sí. ¿Y qué opináis? O sea, ¿os sentís más familiares? No. Hombre, por supuesto. Vamos a ver. A ver, es que estás preguntando... A ver, hay que dar contextos. Estás preguntando a una persona que es la primera película de la saga que ve, que es Cristina. Entonces. Y luego, claro, estás preguntando a otra persona que es que Rocío ha vivido el tuning. He vivido su evolución. En su este. O sea, yo la he visto, pero no he visto las otras nueve, pero... Yo creo que tampoco me he perdido tanto. Joder, que no. Bueno, sí, sí, ha sido una evolución muy grande. Además, Fan Furio es mi pecado, mi vergüenza cinematográfica, no sé. No me extraña, también te digo. Pero a mí es que me encantan. Yo lo disfruto. O sea, escuches volando. Escuches en el espacio. Es que... ¿Quién más se puede pedir a una película? A ver, Cristina, tú según tú... ¿Por qué Fan Furio es una mierda? A ver, defiéndela, por favor. Yo fui con otra idea. Y claro, yo cuando me encontré cosas que no tenían sentido y que obviamente no puedo hacer un coche... Pero porque has llegado en las 10, no has entrado al juego. Me decepcioné mucho. Me decepcioné. ¿Cómo te vas a decepcionar un coche volando? Porque es un coche que vuela, un coche que nada, un coche que puede conducirse lleno de fuego, un coche que para una bomba, un niño que aprende a conducir con 3 años... Uy, uy lo del niño. Uy lo del niño. La anterior es mucho peor, ¿eh? Hombre, la anterior es peor. Pero aparte... La nueve... Aparte, el niño ha tomado muchísimo el sol de una película a otra, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿no? Es como un meme ahora, ¿no? Porque el niño es tan moreno si es hijo del zapataki. ¿Y tú cómo sabes que es hijo del zapataki? ¿Por qué sale la foto de la muchacha, hombre? Claro, se ve, se ve, se ve. La poli, ¿no? A Vin Diesel, el que dice que es negro, o sea que... Bueno... Era su padre, ¿no? El que se supone... Vin Diesel era el padre del niño, sí, sí. No, no, pero digo, el padre de Vin Diesel era negro. Entonces, él se considera de la raza... Pelo tan rizado... Que sí, que el padre es calvo y a lo mejor tenía el pelo rizado en la antigua. Lo de Vin Diesel a lo mejor sí apropiación cultural, ¿eh? Por lo que sé. Pero bueno... Pero bueno. Volviendo a la película, que es que la evolución ha sido maravillosa. Para mí, yo me lo paso súper bien. O sea, yo sé lo que voy a ver. Claro, yo no lo sabía. O sea, yo voy al cine esperando eso, que no me decepcionen. Quiero coches en llamas, que pare en bombas, saltando de un edificio a otro. O sea, yo voy a buscar eso para pasármelo bien al cine. Claro, tú vas a pedir lo que... Aunque no vea otro tipo de película, evidentemente no voy a ver esto. Yo voy a desconectar la cabeza y a ver acción. Peleas imposibles a los superhéroes y poco más. A lo mejor me faltaba un poco más de contexto. Lo que me ha quedado claro es que van muy rápido y están furiosos siempre. O sea, eso es verdad, ¿vale? Para todo caso. Pero una cosa te digo, aquí el pecador y aquí el cabrón, el perro del infierno, es Juan Luis, que no ha visto ni una película de FanFurio. Ni una. No, mejor. Te envidio. He visto una. He visto la dos. La mejor. Sí. No será bien de esa. Yo creo que por eso la vi. Vi la dos en su momento porque en aquella época mi cuñado se bajaba a las películas de internet. Ahora no. Se bajaba, no. Se la compraba, se la compraba en internet. Sí, sí. Estamos hablando del pasado. A él primero le venía un tío en gabardina y decía, oye, tengo… ¿El A2? ¿De qué año es? Del 2002. 2003. 2003. Vale, 2003. Bueno, pues la gracia estaba en que descargó la película y se le olvidó quitar los subtítulos del audio comentario del director. Que era John Singleton, que el pobre falleció hace un año. Y yo estaba más pendiente de los audio comentarios del director que de la película. Porque el director, que venía del cine independiente y de hacer películas como los chicos del barrio y semillas de rencor, que eran muy buenas. Estaba casi pidiendo perdón para haber colaborado en la película. Me parecía muy entretenido. Pero vi aquella, no me llamó la atención y no seguí, no he visto la saga. Es que esa era muy normalita. O sea, pasamos de la primera que era perreo, tuneo, reggaetón, perdón, perrecerío. Ahora mismo en mi cabeza escribiendo a Ro como acaba de describir la película de Fast and Furious en esa época. En la primera, claro. Y esto ha evolucionado. La segunda, la segunda salía Eva Méndez, la única que salía Eva Méndez y es la versión más exagerada de Yo soy la Juani. Porque Yo soy la Juani actualmente no se puede encontrar en ninguna plataforma, que ya lo he intentado, ¿vale? Pues me parece muy mal. Hay un tío con una gabardina. Yo me lo creo. Bueno, seguí hablando mientras yo de... Tengo que decir una cosa por defender a Juanlu. Yo solo también he visto una película de Fast and Furious y creo que encima fue un spin-off, la de Tokyo Race. Ya está. Sí, 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 la tercera. No he visto ni una puñetera más. Bueno, yo te he dado la oportunidad de haber visto la 10 y es que no. Sí, porque luego hay como un cameo al final, ¿no? De Vin Diesel o algo así. Sí, sí, hay un cameo de Vin Diesel y creo que el que enseña a conducir a un chino que... Sí, que luego sale el otro. Un respeto con Juan, ¿vale? Vamos a tener un respeto. Juan es nombre de chino. Ni siquiera es nombre japonés. El mejor personaje de la saga, vamos a respetarlo, por favor. Bueno, como yo no he visto casi ninguna de las sagas, prácticamente ninguna, y no he visto la última, lo que sí voy a añadir, datos interesantes de esta última película, porque trajo mucha polémica. A ver. Porque esta película, en su momento, que únicamente iba a ser la última de la saga, con el dinero que está dando, ya sabemos que no va a ser la última de esa. Va a haber dos más. No, no, pero se sabe a de antes, porque tal como acaba, se acaba con un capítulo de una serie. Sí, lo dejan ultra abierto. Dice, venga. Bueno, pues la película la iba a dirigir Justin Lin. Justin Lin es un director que fue el que reactivó la saga a partir de la cuarta o quinta entrega, aunque él dirigió Tokyo Race. ¡Qué hijo de puta! Fue el que trajo de nuevo el personaje Michel Rodríguez y demás. Entonces, él fue el que reactivó la saga y está vinculado al éxito de Fan Furious, desde la mitad de la saga hasta... Espera, espera, y este le hizo la tercera y luego la sexta, que me he confundido, ¿no? Puede ser. Pero creo que llegó a hacer incluso más, ¿eh? Perdón. Estuvo por lo menos detrás de la dirección de dado tres y como productor en casi todo. Sí, por lo menos, sí, pero bueno. Bueno, sí, sí, perdón, Juan. Bueno, él iba a dirigir esta última, que era lógico, porque gran parte del éxito era por él. Pero, por lo visto, Vin Diesel estaba tan insoportable en el rodaje que este hombre se fue. A mitad de rodaje, a los pocos días de empezar el rodaje, dijo, me voy porque no aguanto a este hombre. Evidentemente, evidentemente no lo dijo de manera oficial. Pero fue por eso y hay un documento gráfico maravilloso que así lo testigua. Y es que Vin Diesel en sus redes sociales subió un vídeo con el director al lado, preguntándole si iba a ser la mejor de la saga y demás. Y es Vin Diesel, enfervorecido, alucinando de vender la película como la mejor de la saga. Y este pobre hombre al lado, como si estuviera secuestrado con una cara seria, contestando solo con monosílabos. Va a ser la mejor, va a ser la mejor. Más o menos, más o menos, buscarlo, echarle un vistazo y es que no lo pasaba mal. Sí, es un vídeo muy corto, serán un par de minutos. Están los dos, está Vin Diesel casi como agarrando al otro. El pobre hombre asustado y a los dos o tres días de salir ese vídeo, dijo que se iba de la película. Porque ya es cara de... No aguanto la presión. Es lo que me ha salido en Google, tío, al buscarlo esto. ¿Verdad? Está por ahí, ¿no? Las caras, Juan, las caras. Pues eso. ¿Tiene algo más de curiosidad? Pues de esta saga yo la verdad es que ya no. Luego me tiraron de directo a Lois Leterrier, el directo francés que vale para todo. Que lo mismo te hace Danny de dos, que Cristal Oscuro, la edad de la inocencia, o sea. Y el tío fue muy cumplido. Yo no he visto la peli, pero por lo que se ve en el tráiler se ha adaptado muy bien. Lo que parece un vídeo de... Va a llorar. ...de dar al review haciendo una entrevista a alguien, tío. Parece que lo has escuchado. En plan... ¿Sí? ¿Va a ser lo mejor? ¿Va a ser lo mejor de la saga? ¿Sí? Y Vinicius es... ¡Sí, joder! Y el otro. Hostia, hostia, hostia. Bueno, pues Juanlu, el Álvaro... Vinicius tampoco tiene ahora otra cosa. O sea, que si tiene que agarrar esto como... Se lo han acabado a los guardianes. O sea... Pero va a rear... Y XXX3 que va a salir, creo. O la... No, ya sería 1, 2, 3, 4. ¿Y XXX3? Es que... Vin Diesel era un señor... Era un señor que renegaba de la secuela. Por eso no salía en la segunda de Fan Furious. Porque dijo que no quería hacer una saga. Y tampoco salía en la segunda de XXX. Ya lo con... La protagonizaba Ice Cube, el rapero. Pero luego vio que no le funcionaba otra cosa. Y dijo, pues venga. Saga, saga, saga. Riddick, aquí lo que haga falta. Todo, gai. Que era bromi. ¿Pero Riddick está confirmado? ¿Cómo? ¿Riddick está confirmado? No, triple X. No lo sé. No lo sé. Pero triple X sí sé que va a hacer más. Sí, sí. Pero que creo que de Riddick había alguna también en cartera, ¿eh? No voy a mirar. Hostia... Riddick lo flipo. A mí me flipa el saga Riddick. Yo vi pistas y dije... Pues muy bien. Y ahí me quedé, la verdad. No me llamaba mucho. A mí sí. Sé que tiene un sofá. Sé que sí tiene sofá. Bueno, por ejemplo, 348 millones. ¿Vale? Por si acaso. Ahora mismo. Lea el número entero, a ver si sabes. No, no se le... No se le... Le lo tú. Le lo tú. 348 millones, 595.820 dólares. Muy bien. Madre mía. Como se nota que es de Madrid y todos tienen que hacer una oposición por si acaso le llaman para los niños de la SAI, ¿sabes? Continúe, Álvaro, por favor. Continúe con la noticia. Nah, ahora... Eran como dos noticias, pero prefiero decirlas juntas. Ahora hay dos actores que van a hacer dos películas y están en conversaciones. Uno es Jackie Chan, que está en conversación para volver a hacer Karate Kid. Y otro es Eddie Murphy para hacer El Espíritu Excurso en la Pantera Rosa. Ay, qué guay. Hostia. Yo no sé vosotros, pero empezando por Karate Kid, yo no tengo nada de ganas de verla después de la segunda. Digo, del ripo de Will and Me. Es que no es Karate Kid, era con Zuki. Entonces... Que sí. Exacto. Que se va a crecer. Si van a poner a Jayden en mí otra vez, con lo desaborío que se ha vuelto ese muchacho cuando ha crecido... Juanlo, Juanlo, relájate, que no queramos que Wall-E B venga a darte una opción, por favor. Que se atreva. Que se atreva. ¿Te imaginas? Ojalá. O sea, vosotros molos Karate Kid o tal, tenéis ganas de ver una segunda parte de eso. Hombre, yo siempre he sido muy fan de la saga Karate Kid, pero la original. De hecho, Cobra Kai me la meto por el ojete como un puto cerdo. Pero esto... Yo creo que están espimiendo ya mucho. Sí. Cobra Kai, por cierto, también es de otra de las series que se ha retrasado la temporada por la huelga de Ionista. Pues no lo entiendo. Ah, no. Los guiones de Cobra Kai. No sé, también te iba a decir. Los guiones de Cobra Kai. Aquí estáis faltando el respeto de una manera indigresa. Y de Fans and Furious no se ha faltado tanto, ¿eh? Payaso. Bueno, que no. Bueno, que no. Yo creo que sí. Se ha faltado igualmente. No sé, yo creo que... Madre mía. ¿Y William Mee? No, Eddie Murphy. El espectador Cruzó en las películas de la Pantera Rosa, tío. Claro, que la original... Pues, a ver, la original lo hacía Peter Seller, nitiquísimo. Y luego en el remake lo hizo Steve Martin. Ahora no sé. Es decir, ya cogiste una historia inglesa, para hacer de francés. Luego cogiste un actor estadounidense para hacer de inglés. No, de francés. Y ahora vas a coger otro actor negro estadounidense para hacer de francés. ¡Para adelante! Venga, ya está. A ver, yo es que... No voy a decir que a mí la saga de la Pantera Rosa me da pereza. Porque una saga que se llama La Pantera Rosa, yo espero ver a La Pantera Rosa. No detectives de Chechinabo, he encontrado una joya. Pero... Claro, es que como sería un actor de color para hacer de pantera, no tiene sentido. Pero si es de color rosa, sí. Claro, tío. Soy un racista. Bueno, agradece, Josepe, que gracias a esas películas se hizo La Pantera Rosa de animación. Si no, no existiría. Pero, joven. La de animación sería una pantera rosa. Claro. Yo quería ver un bollo. Claro. Un Twinkie. Un Twinkie. Un Twinkie. Pero bueno, que no digáis eso, que España no es racista. No, por eso que... No, no, si ya la queda claro. ¿Cómo ser racista si tenemos un colega negro? Exactamente. Hombre. Que eso, pues eso. Están en conversaciones y tal. A mí, sinceramente, no me llaman ni la una y la otra. O sea, que hagan lo que les dé la gana. Yo no... La gana pasa siempre en mi gloria, la verdad. Cosa que... Se lo tienen que montar muy bien. Es que además que son... Que para mi gusto son dos actores que ya están pasados de vuelta. O sea, me refiero... Trae a nuevas caras o esto es ropa vieja. Como cuando haces un cocido y te haces ropa vieja, pues igual. Esto ya es ropa vieja. Esto ya no tiene ya... De todas formas, si esa pantera... Oye, se pasa un chiste. Pantera resa, pantera rosa, que ahora sería pantera negra, pero ya tenemos otra pantera negra. De manera que no... Tú, por si acaso, déjale los chistes a Cristina, que es la que tiene gracia. Sí, la verdad es que... Pantera. Se nota que... Ha sido una doble puñalada. ¿Tú qué es? ¿Qué programa estás haciendo este? Por favor. Uno muy... Como tú lo querías específicamente. He ido por los perros de... No, no, estoy contento. Estoy contento. Seguí así, chicos. Es que Eddie Murphy, creo que ha terminado ya de rodar, Superdeskribe Hollywood 4. De manera que si esa funciona, entonces pueden ir tranquilos con lo del Espíritu Ocluso. Pero me parece a mí que... ¿Va a funcionar? ¿Qué dice Ro, perdón? ¿Va a funcionar? No sé. ¿El Superdeskribe Hollywood 4? No lo sé. Lo hace Amazon. El Príncipe de San Mundo 2 funcionó a medio gas también y lo hice lo mismo y fue por Amazon, o sea, que después pasamos bien igual. Que en plan, el diablo de este no... O sea, que son salas que tampoco han sido tan míticas como para de verdad crear ese sentimiento de nostalgia como para movernos para allá a la sala. No les pasan furios. Hombre, a ver, yo prefiero ver Superdeskribe Hollywood 4 antes de Príncipe de San Mundo. Oye, yo prefiero ver Superdeskribe Hollywood 4 que me gustaban más que el Príncipe de San Mundo que ni funicor, ¿sabes? Oye, pues ya, a mí el Rey de San Mundo me gustó. Me lo pasé bien. No he visto ninguna. De hecho, vi las dos seguidas. Vi las dos seguidas. Sí. Y yo vi el Príncipe de San Mundo y digo, veremos a ver cómo ha envejecido esta película. Y no era tan ofensiva como yo creía que iba a ser. Pero con la del Rey de San Mundo me he reído. La de San Mundo 2 a mí en tema de vistuarios y colores a mí me sorprendió. Luego ya en la historia me dijeron... Pero había billetes. Había billetes. De color porque eran actores negros, ¿no? Álvaro. No, no, por los colores, coño. ¿Sabes? Había un chino también. Creo. Yo suba esto ya. Van a volar el podcast. Pitido. Este es el programa más insultante que hemos tenido, ¿eh? O sea, es verdad, que somos cancelables. Puesta recuperar sagas porque no hacen Aventura 3 y que ya sea más transfugada que la primera. Puede ser, ¿no? Las Vilas 2 hace poco, qué barbaridad. O sea, os juro que yo no nos recordaba. La segunda no está no ofensiva, ¿no? La segunda no está no ofensiva, ¿no? A mí Operación África me gusta más que la primera. A mí también. Yo con la primera... Operación África no está no ofensiva, ¿no? Quiero recordar. A primera sí, pero a primera sí. No me acuerdo. A ver, habría que verla ahora, pero sí, ya lo comentamos el otro día. La escena de transfoba de la primera, mucha vergüencita, ¿eh? Se me quedó aquí atragantada. Fue como, hostia. Está mucha vergüencita. Es decir, dices, madre del amor hermoso. Parece que la ha escrito Lucía Echeverría, el guión. En esa época, pues, te hace gracia porque no eres consciente, pero a día de hoy lo ves y es como, hostia. De alguna forma tenía... También se me ha desagradado, de alguna forma tenía que empezar J.K. Rowling en el mundo del cine. Se inspiró en Ace Ventura. Madre mía, tío. Qué barbaridad. Aún así, a mí me gustó mucho Ace Ventura. Uno, ¿eh? Vale que sí, que el final tal, pero en la época era la que era y no lo veíamos. Muy divertida. Claro. A mí las dos me gustó, yo creo que las dos. Pero a mí las dos me parece la mejor. Te ríes mucho si lo ves con una visión en la que no te centras en ese tipo de cosas. Es muy gracioso. Hombre, claro. Pero para mí las dos es la mejor. La escena del rinoceronte la tengo puesta... Es un pique en la comedia histórica que yo, de verdad, eso no se puede superar. Qué maravilla. Qué generosidad. Cuando va con el Land Rover a tu hostia y acaba haciendo una vuelta de campana y cae aparcado. Es que yo me acuerdo de cosas de esas. Es una escena eliminada de Fan Furio, en realidad. Hostia, cómo me molaría ver allí en Carly en Fan Furio, en ese plan. Pero de Aventura. De Aventura. Sí, en ese plan, conduciendo con la luna del coche rota y así, ¿no? O de Aventura o de Lloyd de dos tontos y tontos. Con la furgoneta perro. O de Andy, ya que estamos de Andy, ¿no? En plan... Andy Kaufman también. En Carly tiene tantos personajes que cualquiera va bien de Aventura 3. La verdad es que un Aventura 3... Uf. Yo me lo metía, ¿eh? Yo puedo estar muy rico. Pero lo que pasa es que Jim Carly no está por la boda de hacer ya nada, muchas cosas. La verdad, ¿no? Hizo Kidding, que Kidding estaba muy bien, ¿eh, tío? Mira, cancelaron, ¿eh? Hostia, Kidding es un tema para verlo, ¿eh? Kidding es la mejor serie que te puede echar la cara. Muy autobiográfica, muy autobiográfica. Sí, tiene pinta. Yo revisé el otro día la máscara, no sé por qué. Qué buena. La máscara. La pinta a Juanjo, pero... Mi película favorita. Juanjo no envejeció tan mal como pensaba que iba a envejecer. No, la máscara no... Me daba más miedo. Sí, pero a ver, todas las películas de la época tienen su toque... Inevitablemente. ...achita y... Que era lo que había, o sea, que entonces... Si no lo hacían así... Pero dentro de lo que cabe... No, es que no era. Dentro de lo que cabe no estaba tan mal. No, pero nada. Aparte, si te ponen en los cómics reales de la máscara donde estaban basados, créeme que es... No hace ni puta gracia. Es perturbante, más no podés. Sí, era un cómic muy... Eran gores. Eran muy gores. Gores, pero bestiajo. Bestiajo. Pero muy, muy bestiajo. La escena esta tan famosa de que le metió por el culo a los mecánicos, esas cosas, en el comi está... Que creo que es la única escena que realmente tomaron, pero en el comi se ve que es todavía peor. De lo que parece. Pero lo cuentan con tal naturalidad que es como... A los mecánicos, vamos al hospital. Es súper normal esto. El sexo entre mecánico y coche está muy normalizado. Mira Titane. Titane está muy normalizado muchísimo. Hostia. Qué trauma. Hablando de cosas de terror, se va... Básicamente, Fight Night and Freddy, ya he dicho, a espera de que se estén en su primera película, van a ser seguramente tres. No sé si conocéis la saga Fight Night and Freddy. Es una saga que nació en los videojuegos y que es un género de terror. Es de un vigilante que lo que tiene que hacer es evitar que en su turno vosotros sabéis esto americano de los robots gigantes que tienen, de animalitos, que cantan música para los niños en plan los sitios de pizza y todo el rollo. Pues lleva eso pero por la noche se vuelven como caníbales. Hay una película que me recuerda mucho que hizo, que a veces me dice el título Juanlu, que hizo Nicolas Cage hace poco. Freddy Wonderland o algo así. Billy Wonderland. Billy Wonderland. Pues es una cosa de ese estilo. Y van a sacar se ve que tres películas. O sea, la primera ya está terminada y va a estrenarse no sé cuándo. Yo de hecho con la de Nicolas Cage pensaba que era la adaptación de este videojuego. Yo no sabía que no lo era. O sea que... No, no, no lo es. O sea, y eso. Y van a sacar dentro de poco, creo, ¿no? O sea, algún... Bueno, eso quiero que leí. Pero bueno, ya está. Un otro geno de terror nuevo y tal, ¿sabes? Se despiertan. Si funciona así y creo que se hagan más películas de este rollo. Es como lo de Paranormal Activity y ya pues meten un tópico y ya para adelante y el explotas todo lo que puedas. Veremos a ver cómo funciona. Yo no sé si se han jugado con los fans de la saga si miran mucho Marcin a verla que otra cosa. No, hombre, esto se ha vendido porque, o sea, se va a vender después y va a ver la saga porque, quiera o no quiera, este juego empezó con uno y ahora hay no sé cuántos juegos de esto y van a sacar otro. Ah, ya se anunció precisamente que se va a sacar otro. Pero vamos, pero puede funcionar muy bien. Pues bueno, pues ya está, pues para adelante. Teremos el caso también de los de Winnie the Pooh que ya están empezando a rodar la segunda. Ay, eso quiero verlo yo. No, 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 tío, no. Sí, sí, eso tenemos que verlo. ¿Pero la de terror? Sí. La de terror. Ah, no, no. ¿Pero han empezado a grabar la segunda? ¿Pero la primera se ha estrenado? Sí, se ha estrenado. ¿Pero se ha estrenado ya? ¿Aquí? Sí, 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 sí. Aquí en España está doblada y todo. ¿Qué me dices? Sí, estará por alguna plataforma de pago, pero sí. Ay, pues no la he visto. ¿Por qué ha ido directamente a plataforma? Claro, pero tú, a ver. No, 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 que no lo sabía, no lo sabía. Yo creo que no estaba, ¿eh? Es que al final... Es que me indigno porque le han dado a una persona, de verdad que es que a una persona que no sabe dirigir, le han dado una película y una secuela, entonces me parece algo de verdad a ver si es la otra persona. Tú tienes que entender una cosa. La gracia de esto es que perdieron los que tenían los derechos, los de Winnie Pugh y los compraron unos pavos. O sea, fue como... No, no, esto no fue por eso, Álvaro. Esto fue porque los derechos de Winnie Pugh pasaron a... Es que no sé el nombre de esto. Pasaron no sé cuántos años y ya no pertenecían a Disney. Y tú ya puedes hacer. De hecho, tú, dentro de dos años o de este año, tú si quieres puedes utilizar a Mickey Mouse para cualquier cosa. Pero el dibujo del primero. Entonces, esto es lo que ha pasado con Winnie Pugh que Winnie Pugh ya ha pasado al mercado libre. Es que no sé cómo se define esto. Pero lo raro es que Winnie Pugh haya sido... Se han liberado los derechos de auto. Se han liberado, sí. Hombre, ten en cuenta que tú estás adaptando la novela, no estás adaptando la figura del personaje. Vale, vale. La novela se ha enterado a Mickey. Vale, vale, no sabía. Entonces, pues pasa lo mismo. Y yo, hombre, me da coraja porque la película es mala de huevos. Es mala, es lenta, es una mierda. Es un mierda. La ponemos en por dos, no pasa nada. Es que no quiero verla, Cristina. Es que no... Prefiero arrancar. Ah, pero no la has visto. Entonces, ¿cómo se... O sea, ¿no la has visto? Hombre, no la he visto, pero puedo decir... Entonces, ¿cómo sabes que es lenta? Puedo decir que está como nosotros. Esto es un canal de YouTube que se fundamenta en gente que hablando de cine que no ha visto películas. No sé, ¿qué esperáis? Como todos los canales de cine. No, pero vamos a verla, sí. Que si queréis puedo hacer una review si queréis pronto de Willy de Puck. Sí, sí, sí. Mira, al final... Es una película que no la veáis abajo en los rojos. Ya está, ¿viste? Ya he hecho una review de cine. ¿Cómo que hago? ¿Qué gratuito de eso? ¿En Netflix? A ver, voy a buscarlo. Tiene que estar en el infierno. Voy a buscar en el YouTube Watch. En el YouTube Watch. Pero vamos, que eso... Igualmente, hablando de esto del género de terror y tal, os voy a preguntar ¿qué secuela gustaría hacer de que hicieran de una peli de terror? ¿Cuál sería la próxima peli de terror que quisierais ver en la pantalla? Por si decirlo también. Uf. A mí yo tengo dos. A mí me encantaría ver una secuela de La cabaña en el bosque, pero bien hecha. Y me gustaría... Si no toco la primera ¿no está bien hecha? No, me refiero que una secuela... ¡Eh, hijoputa! ¿Qué pasa, eh? La cabaña en el bosque es mi peli favorita de terror, me parece que es un peliculón, pero si es verdad que es que es una secuela, como esta primera, es difícil ver este rato más eso y hacer algo chulo. Y me gustaría ver la segunda parte de Dogma. No sé si está considerada la película pero no sé terror no es, pero... ¿Ya viene en mí? Me encantaría ver la segunda parte de Dogma, me encantaría. Si es una comedia, Josepe. Esa es la que hace Matemón. Pregúntaselo a todos los que se manifestaron en contra de esa película si era una comedia o no. Pero no le daba miedo, lo que pasa es que le ofendía al sentimiento religioso. Esa es la de Loki, ¿no? De Matemón, ¿no? Matemón es mi primer habla. Eso no es terror. Ni se parece. Vamos, que quería colar que quiere una secuela de Dogma y está. A ver, que quería hacer un chiste con lo del cristianismo, lo siento. ¿Vosotros qué... ¿Qué película es de terror, Kripp? Bueno, vosotros de habla. Secuela, claro. ¿Tú qué dices, Ro? ¿Tú qué dices, Ro? A ver. No sé, que en realidad se están haciendo de las que más me llama la atención. ¿Has visto la de J.P. Creeper? No la veas. No, 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 eso no. O sea, no me llama la atención. No sé, hombre, a mí la atmósfera de la mujer de negro, por ejemplo, me gusta mucho. Sabes que ya tiene segunda parte, ¿no? Tiene su secuela, sí. Ah, sí, pero esa no era la mujer de negro, eso no cuenta. Ah, bueno, vale. Hombre, a ver, ¿cómo que no cuenta Black Panther 2? O sea, ¿cómo está con la mujer de negro? No, pero se llama en la segunda parte la mujer de negro como si se llama la mansión de los niños del orfanato. O sea, que no tiene nada que ver. No sé. No, es que a mí cuando una película de terror me gusta mucho no me gusta que haga secuela. Es decir, me gusta la de Insidio, el presidente de Warren y tal, pero ahora yo pienso en Hereditary, que es una película que me encanta y no a Arya, una secuela. No, pero por eso me voy a decir, Insidio, por ejemplo, si es verdad que una que me gusta mucho y creo que le han dado una muy buena continuación a la saga, pero están en ellos, o sea, ahora viene la retoma. La quinta, ya. Claro, porque antes hicieron dos y se pasaron a la precuela y ahora es la continuación de la historia donde la empezamos. Exactamente. Y esa es de las que más me gusta y es que no me sale el nombre de la otra. Expediente Warren. La de las casas, no. Bueno, Expediente Warren aparte, pero esa es súper comercial. Sí. Ahora no, 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 que va la niña, se encuentra el padre en la caja con las películas que es escritor. Ah, Sinister. Hay dos partes, Sinister. Sí, sí, sí. Me gustaría la tercera para cerrar la vida. La primera es muy buena, la segunda está bien. La segunda está bien, por eso, la tercera. O sea, yo no quiero una segunda, yo quiero la tercera de Sinister. Pues sí, mira. Yo en mi caso... El personaje del policía me gusta. Sí. El que mira el relevo. Además, ese actor me gusta mucho. Bueno, eso es porque no has visto Ken Park. La película en la que sale haciéndose una gallola real en primer plano. Madre mía. Hay papeles y papeles. Sí, sí. Es una de estos, después de ese papel, una película independiente muy sólida. Pero... Me imagino a Garfondía en su casa, sí. Bien. Saca Garfondía al del Infoman, que no me... Al de las tatuajes, ¿no? No, al del Infomanic, al de... Ah, sí, al Alphontía. Al Alphontía. Al Alphontía, al del maquillaje. Al Alphontía, sí. Muy bien, así se hace una película. Sí, porque él tiene unas cuantas así también. Claro, por eso. Pero es que este actor luego le cogió el gusto a enseñar el peli y lo ha enseñado en varias veces. En otras películas y en series incluso. Y yo, bueno, pues está... Si estás tú orgulloso, para adelante. Más allá de eso, es muy bueno. Es muy bueno. A mí me gusta mucho. Salía en The Wipe, una de mis series favoritas y hacía un papel muy chulo. Pues mira, yo eso, voy a seguir con la siguiente noticia si os parece bien. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Álvaro, tú, y me decís, Álvaro, secuela de terror que a ti te molesta. No le gusta el terror. Bueno, no me gusta, pero yo pido, por favor, que vuelva una temporada más de Ash vs. Evil. Leas, por favor. Necesito ver que voy a cabo. Estaría muy bien. Bueno, es que si ya nos ponemos series, una segunda de María, por favor, que yo no sé por qué cancelar con esa serie, con lo que bien que me lo pase yo con esa serie. ¿Cuál? La María, la francesa. Yo también me lo he pasado de puta madre con la María. Pero ya con mayores. Juanlo. Ay, a mí me gustó mucho esa. Me gustó mucho. O sea, a mí me pareció normal. No fue una cosa... El terror estaba muy bien. Estaba muy bien llevado en esa serie. A mí me gustó mucho, la verdad. Y es una pena que la cancelara. Pero con la que dice Ash vs. Evil Dead, una cuarta temporada que encima ya iba a meterse en un terreno poco apocalíptico, me hubiera molado un taco. Pero por desgracia, también la ha cancelado. Es que hablando de cancelaciones se ha cancelado un montón de cosas. Pero sobre todo Disney. O sea, Disney ahora como noticia ha retirado Willow y varias series de Marvel, de plataformas de streaming muy pronto. Yo de Willow yo todavía estoy intentando explicarme a qué viene. El director ha salido a quejarse después de unos días de esta noticia, básicamente. porque no lo comprende. Hay una peli de las que va a retirar Disney que era La princesa Verla, Chris. Esa la podemos ver porque yo también tengo ganas de verla. O sea, si queréis, puedo decir incluso hasta la lista de lo que van a retirar. O sea, es American The Beautiful, Among the Star, Artemis Fowl, Mirochet. Espera un momento, por favor. Es que son muchísimas. Sí, mira, The Princess sí la van a quitar, efectivamente. Espera un segundo, Álvaro, Álvaro, por favor, espera un segundo. Que me busca sonido de disparos para que sintamos como Disney fusiona. Van a retirar muchas series y no tiene explicación realmente o sí. O sea, yo no he leído tampoco que una explicación Es por el tema de la huelga de los guionistas, ¿no? Al final le tienen que pagar por mantener la serie en plataforma. Parece que es por eso, sí. Es por algo por ahí. Claro, cada cierto tiempo tienen que darle... Espérate, he metido el sonido a la espectora. A ver, di serie. A ver, venga. Ya no sé si puede decir más o menos que no la quitan porque alguna se quiera verla antes de que... No, no sé. Vale, lo pone al final que le desopresiona el 26 de mayo, pone. O sea, mañana. Queda poco. Según deadline. Pero las que van a retirar van a ser American The Beautiful, Among the Stars, Artemis Fowl, Björn Yuschev, The Big... The Big Fizz, pero no Fizz, Fizz, con B, no sé qué polla. Big Shot, Black Beauty, Chipper Bid... Joder, estoy hablando en inglés demasiado. Chipper Bid... Dosen, Clow, Disney's Farytale Wedding, No, no, que ese programa me encantaba el de las bodas en Disney. Pues, dile adiós. Full Lattie, Armonius in Vivo, Howard, Es la vida de un perro como Bill Farmer, Un poco más allá, Campamento Mágico, Cómo se hizo Willow, Los Patos Poderosos, Joder, Los Patos Poderosos, qué hijos de puta. Además, que Los Patos Poderosos han estado dando de caña con una serie nueva que se van a pasar por el forro de los cojones, por lo visto. Yo no sé ni quiénes son ver, sinceramente. Pero es que van a quitar series suyas que no llevan nada de tiempo. Sí, un montón. Los Misterios A Sociedad de Benedict, On The Room, Pentatoni... Trate si la Asociedad de Benedict también es súper nueva. Pues... Pero si la estoy viendo. Pues no te lo he dado el tiempo. Big of the Litter, The Princess... 24 capítulos. Ah, parece Netflix, parece Netflix. Parece esta mañana. No tengo Netflix. Rocketeer, Rosalind, Soulclash, Spastory, Stuntman, Supernatural, Timmy Far, Turned on Hooch, Extraños por cierto y Wolfgang. Y según dice Deadline, la serie incluye Willow, Dollface, The Last Man y productos de Marvel como Marvel Hero Project, M Project, Voice Racing, The Music o Wakanda Forever, entre muchos otros. Y va a desaparecer el 26 de mayo, supuestamente. Según Deadline. Pues tenemos que ver la película ya. Sí, pero aparte de esto yo creo que es porque... Cagando leche. Pero esto será por lo de la huelga de guionistas, ¿no? En plan de que volverá. Pero no tiene sentido si son películas que ya están. Sí tiene sentido porque si no tienen que... Tienen que pagarle royalty. Claro, por la permanencia... Royalty, Cristina. Royalty. Pues la permanencia en el catálogo de esos productos tienen que pagarle a todos los guionistas. De manera que al quitarla se joden los guionistas. Ya no les paga. No sabía, creía que eso ya estaba... Claro, tú ten en cuenta que un actor fijo de la que se avecina durante una temporada tiene su vida resuelta. Porque de todas las veces que lo emiten en factoría de edificio o Telecinco y su madre... Ah, le tienen que pagar, claro. Entonces esa persona vive de eso. Y lo mismo con Disney Plus, ¿no? Claro, ¿qué pasa, Cris? Que lo que están ahora los guionistas luchando es porque en una serie de televisión tú puedes decir, vale, ¿cuántas veces se ha reposicionado? Pero en las plataformas no. Entonces, eso es lo que se están quejando ahora los guionistas. En plan de que no vale que le hayan visto un millón de personas y que no cojan su fruto de ello. Vale, claro, entiendo. Porque en la televisión al final pues sí que pueden hacerlo en las plataformas es inviable por ahora. Que se puede porque al final tienen ranking visualizado a la semana y a los días. hay que ir adaptando a todos los cambios de la tecnología. Claro, no les renta que... Claro, es que al productor le renta más otra cosa, pero... Pues en lo que hay el trabajo se paga. Totalmente. ¿Pagar en consecuencia el trabajo que estás haciendo? No, se está mal. Sobre todo si eres una compañía multimillonaria que factura al día ciertos de mil o de millón, pues no puede ser. ¿Cómo te crees que son multimillonarios? Haciendo cosas así, ¿no? Básicamente. Y eso, esas son las que tal. Aparte ahora también, hoy se ha terminado la serie de Flash de la CW que empezó en el 2004 con nueve temporadas. Hoy ha sido el último episodio. Una pena. Una serie que, por lo menos yo, me la he visto entera de pie a pa y empeoró en un momento dado, pero ha sido una de las mejores series de superhéroes que nos han dado. Y también hay que decir que con el cierre de Flash se cierra el arroguerso, que ha sido la cosa más ambiciosa de superhéroes que se ha hecho en televisión. ¿Cuántas series llegaron a ser? Son Arrow, Batman. ¿No? No, es otro Superman, Josepe. Es otro. Sí, es otro. Lo dijeron el otro día que era de otra tierra. Pero vamos, básicamente eso. Han sido Arrow, La leyenda del mañana, Batwoman, Supergirl, Supergirl, la mejor Supergirl que hay, a mí me parece. Melisa Benoy, maravilloso. Vamos a verla, vamos a verla todavía, no la hemos visto. Pero Supergirl ha estado muy chula y qué más había. Flash, la leyenda del mañana ya lo he dicho y un poco más. Y luego ha tirado de Smallville, ha tirado de de las sirenas de Gotham, ha tirado también de de todas, de la de Batman, de, ¿cómo se llamaba? de Wells, ha tirado un montón de eso y ahora acaba de terminar por completo todo y bueno, ya se sabe que la Doom Patrol y Superman pues la van a cancelar. ¿Superman? Superman, pero yo sabía que Titans y Doom Patrol sí. Titans y Doom Patrol sí, pero Superman y Lloyd creo que, es que al final, como no tengo aquí la noticia tal, sí, pero leí que sí, que se iba a cancelar. Hombre, yo lo que he leído es que van a cerrarlo con un clickander desde la hostia y van a esperar que no termine. Lo cual va a ser una putada como así porque como necesitamos una cuarta temporada y nos quedamos con la media, me va a hacer una gracia increíble. A ver, a mí me quitaron Doom Patrol que me parece una de las mejores series que había. Para mí lo mismo, yo pienso lo mismo que Juan, si no habéis visto la Doom Patrol, chico, darle una oportunidad. Y no solo dentro de las adaptaciones de cómics o de superhéroes, no, no, era una serie cojones, era como a dos metros bajo tierra pero con personas con poderes. Buenísima, buenísima esa serie. Y de llorar, capítulos de una llorera a la Tierra Marinera. Un segundo, porque creo que veáis que Cris ya empezó a buscar Pau Patrol diciendo, a ver qué serie es, a ver que la han cancelado. Esta es la serie que ha dejado Cristina, ¿vale? Lo veo. Hombre, claro, yo es que cuando he dicho Pau Patrol, claro, me he dicho Doom Patrol, pero cuando he escuchado Pau Patrol digo, pues ya está la Patrulla Canina, ya está. Han cancelado la Patrulla Canina, no sé cuántas personas llorando. Ah, Don Patrol. Voy a poner a miniatura, tío, los perros. Y Cristina diciendo, por favor, por favor. Juan Luis llorando con los perros de dibujos animados. Qué sensible. Qué bonito que se ha hecho daño en la patita. Oye, no, que es también interesante, Marsal, es el mejor. Y Cristina, madre mía, cuando venga Juan Luis a Parca Atracciones de Madrid, va a fliparlo. Se muere allí. Hay una canción de Pau Patrol. Pero bueno, continuamos. A Juan Luis le dice, ¿tú la ves por tu sobrino? Sí, por mi sobrino. Sí, sí, sí. Por supuesto. No, no, la que sí veía por mi sobrino es Pocoyo. Yo estaba enganchadísimo a Pocoyo. Me quedaba hipnotizado. Está muy guay, está muy guay. Yo empecé así a ver... Que todo el fondo sea blanco y todo. Yo empecé así a ver LadyBug, en plan de, hay unos para niños, pero al final me comienzan a la temporada. Es que LadyBug es una telenovela. Hay trailer. Sí, he visto el trailer, tío, y me parece un insulto que llevemos cinco años esperando una película de LadyBug, que la gente que empezó viendo LadyBug ya se ha casado, tiene hijos, ya ha enterrado al barro, para que ahora venga y digan, no, LadyBug, me molesta, me molesta bastante. Porque es de origen de LadyBug, tío, vamos a una película de final de LadyBug ya quejándose con este señor, con el carnoal y con su madre. Ya, total, por favor. Van a hacer final mientras puedan exprimir la historia en serie y seguir enganchando a niños. ¿Cómo te van a hacer final? Yo tengo que admitir que yo no me he visto LadyBug, pero me la he visto en TikTok. O sea, yo estoy enganchado en TikTok a la trama, como diciendo, porque se hagan trozos de en plan de los mejores momentos y es como, hostia, ¿sabes? Es que está muy guay. ¿Qué coño pasará esto? A ver cuando se lían ya, cojones. Es que de verdad que es como una telenovela. Es como una telenovela. De hecho, no sé si habéis visto el último vídeo que ha subido que os lo recomiendo desde aquí, buenísimo. El último que ha subido te lo resumo así nomás. Que ahora lo vamos a ver. Es buenísimo ese vídeo. ¿Tenemos que leerlo? Sí, sí, sí. Es un vídeo que resume una telenovela de Argentina. ¡Hostia, sí! Una telenovela argentina tan divertida en mi vida. ¿Cómo se llamaba? Lo he visto hoy porque me he ido a ver lo de la caída de The Office. Es de un padre, es de un cura que se lía con una tía y que hace milagros. Y el cura se parece muchísimo... Típico del curazo. Típico del curazo. El padre coraje, tío. el padre coraje. Es buenísimo, es buenísimo. Mira, me he reído viéndolo y ahora lo vamos a ver otra vez. Es buenísimo. Ahora lo vamos a ver. Esto lo van a ver por su lado, no lo vamos a ver aquí porque no. Pero madre mía, mi vida. Con las noticias, por favor. Ah, bueno, estoy esperando un poco a Juan Luis. Voy a ver lo que puedo hacer al respecto. Ah, bueno, sí. Otra vez volvemos un poco a John Will atrás. La saga John Will supera el mil millones de taquillas mundial. Puto amo John Will. John Will. Es que se pelea, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Chris? Es que se pelea. Es que se pelea. Es que se pelea. Es que se pelea, ¿no? Es que se pelea. Que, por cierto, si os mola a John Will, os recomiendo Hot Da Ghoulen, que ese tío hace datos curiosos de videojuegos y de películas. Y tiene 30 curiosidades de John Will 1 y John Will 2. Cosas que son detalles muy, pero que muy chulos de que no nos damos cuenta a primera instancia. Ni a segunda. A veces se pasa de, en plan, busca muchos detalles. Incluso referencia de, es que este cuadro significa esto y es un paralelismo y tiene razón. O sea, lo recomiendo pero completamente. Aparte, es fan de Berserk, así que tela. Bueno, sigue porque ahora iba a terminar un poquillo con, ah no, bueno, sí, Openheimer, básicamente. Nolan va a hacer, básicamente, que va a ser, ha dicho que va a ser la película más larga que va a tener. Creo que exactamente con 2 horas y 49 minutos. A ver cómo lo hace porque ese mismo día se estrena la Barbie y ya hay que hacerlo bien. Y mi prioridad es Barbie. Obviamente. Obviamente. Pero yo le tengo muchas ganas a Openheimer, Aparte dicen que ha hecho una explosión y como que la explosión es real pero no una explosión nuclear pero que no se sabe muy bien cómo lo ha hecho para que se parezca. No sé, ¿tú tienes ganas de verla o qué? Hombre, a mí no las me gustan. Es densito pero yo sí. ¿Entre verla Barbie y Openheimer qué? Pues lo siento, yo es que Barbie yo no era de muñeca, yo era de coche, tío. ¿Que se queda con Openheimer? Ella tenía un Ben Dias en su cuarto y dice ojalá hagamos una película tú conduciendo un coche madre mía. Aquí ya no se respeta nada. O imagina, es que sale Openheimer, sale Einstein al final de la película en la escena post crédito y empieza a reunir a gente. ¿Conocéis la iniciativa Nolan? Los vengadores pero con científicos. Pues sería guapísimo. Bueno, al final al final Openheimer va de eso, es una reunión de es como una de los vengadores de los científicos. O sea, son muchos científicos que se roban en un lugar muy secreto para intentar ganarle la la guerra nuclear a Hitler. Sí, sí. ¿No? O me estoy buscando buena historia. Yo no me sé la historia, yo he surfeado en toda la comedia y ya está. Madre mía, Juanlu, todavía no viene. Barbie va a ser la hostia. Pero es que la película de Barbie no va sobre Barbie, es la historia, o sea, da igual, no va de muñecas, va más allá. Yo sigo diciendo que la película de Barbie va a ser el capítulo especial de la casa vecina en la que los personajes conocían a los creadores. Ya está. Yo lo sigo diciendo. Pero es una maravilla porque además no sabían que iba Barbie al cine, o sea, salen todas las Barbies y sale también Misty que es la... ¿Misty quién es? A ver, Barbie... Dame un segundo, ¿vale? Que tengo que hacer la cosilla, perdón. A ver, Josep se enseñó un día en el que había una Barbie embarazada. No hay ninguna Barbie embarazada, la que está embarazada es Misty, que es su amiga. Entonces, hay... Da igual, da igual. Sigue, sigue, es interesante, sí que sí. Está interesante. Pues eso, que salen todas las Barbies que son, pues, la típica, la Barbie rubia, no te rías, gilipollas. La Barbie rubia, la Barbie presidenta, la Barbie veterinaria, pero Barbie nunca ha tenido hijos. Los muñequitos chiquititos que venían con Barbie son sus hermanas. O Barbie niñera y era niñera, pero Barbie nunca ha tenido hijos. Por favor, quiero que eso ya se desmienta. Por favor, nota de prensa de Mattel. Porque la embarazada es Misty. Pero era mucha. O sea, aparte, había una peli roja, esa no era Barbie. No, no, esa era amiga de Barbie. La única Barbie es la rubia que era niñera y veterinaria y era todo lo que ella quisiera ser. Lo hemos pelado, ¿eh? Lo hemos pelado. Lo hemos pelado. Está más guapo. Sí, sí. Que tenía calor. Normal, normal. Pasa, Nico. Bueno, Juanlu yo creo que nos abandonó. Sí, Juanlu no. Sí. Que si queréis, paso a la última noticia. Paso a la última noticia que bueno, tiene rollo, realmente es triste y tal. Porque es que esta semana en general se han muerto tres personas. No. Del mundo. Solo tres. Solo tres, hija de puta. Me parece bastante bien. Yo estaba intentando tomarme esta parte como en algo de seriedad, hija de puta. Pero bueno, básicamente esta semana se nos ha ido con 58 años Rey Stevenson. Espérate, espérate, que es un memorándum, espérate, Rey Stevenson, lo busco. Como, para mí yo lo conozco por básicamente la saga Thor y ser el mejor puto Punisher que le puede echar a la cabeza. También nos ha dejado Rocío Boyaro. Pero, espérate un segundo, Stevenson este era el de la primera peli de Punisher? No, de la segunda. La de Warzone. También salía en Roma y tal. También nos ha dejado Rocío Boyaro con 42 años que salía, para que le pongan ahí un poquillo en contexto, salía en La Peste, El Mundo es Suyo, La Ignorancia de Sangre, El Vuelo del Tren, entre otros trabajos. Y también allá es justamente Tina Turner, que salió en película haciendo de ella misma sobre todo, pero bueno. y tal, los de 83 años, o sea que esta semana ha sido totalmente negra. Ahora la pregunta es ¿quién quiere el que se muera al próximo? ¿No te imaginas? No, hombre, no. Yo te voy a decir una cosa, como vuelvo a traer muerta, te echo el programa. Esto es una sesión discontinua. No, hombre, tío. La muerte se ha dejado en sesión discontinua. Eso no es el Instagram de sesión discontinua. ¿Vale? Por favor. A ver, se me han pedido noticias y noticias son lo que traigo. Yo no sabía que nos gustaban estas. Es lo que hay. Que por eso está el Instagram en sesión discontinua. Porque eso es el memorándum. Lo es. Creo que ya solo suben eso. O sea que... Estamos rajando desde que alguien está jugando. Pero lo... A ver, Tina tenía una edad, pero los otros eran muy jovencitos. Pues eso, básicamente. Se casó por el rito budista. Tina Turner. ¿Qué? Ah, no lo sabía. Mira, al final saben más que nosotros. Extrañamente es Tina Turner, pero vale. Lo acepto. Lo compramos, lo compramos. Nada, pues eso que se nos ha ido y ya está y es lo que hay. No hay otras. Que sean felices donde estén, básicamente. Y ya está. No pretendía acabar con este momento. No, no, hombre, no. Ahora hablamos de taquilla un poco y tal. Aparte, Josepe, en realidad también te digo una cosa. Rocío, tienes que, o sea, ¿tiene algún proyecto o algo? O sea, que quieras decir o tal. No sé. ¿Proyecto audiovisual? Lo sabría ahí. ¿Ha dicho? No, no. Quiero que recuerde una cosa, ¿vale? Puede que no sepa Josepe que hablas con él todos los días. Yo no. ¿Recordáis? Yo soy la persona que llego yo allí y dais por dicho que yo lo sé todo. No, a ver, proyecto audiovisuales por ahora mismo estamos preparando el festival de cine no he visto. Ah, pues mira. Que ya tenemos fecha, está el plazo de admisión de obra abierto hasta finales de julio, así que si tenéis un corto de hasta 15 minutos o una película de más de 60 minutos, pues encantado de recibirlo y estamos pues con eso. Básicamente. Casi nada. Oye, pues entonces eso es algo. Sí, sí, pero eso es todos los años. Ya vamos con 8 ediciones, que se dice pronto, ¿eh? Tía, 8 ediciones y vamos para la número 10, ¿no? Qué barbaridad. Sí, en la 10 ya explotamos. En la 10 hacemos como fanfury y decimos que no, que regla siguiente, 10 parte 2 y 10 parte 3. La gala del año pasado estuvo muy buena. Si queréis, si queréis, si queréis, termináis en la décima. Si queréis terminar con la décima edición, dejadle a Josepe Libertad. No, Josepe siempre va con censura. Si no lo censuro, no tiene gracia. Es parte de mi trabajo. Madre mía. No, pero bueno, estamos con el festival y en búsqueda de financiación para proyectos. Así que si hay quien quiere darnos dinero, que no nos lo dé. En el momento. Sí. Básicamente. ¿Quieres ser productor ejecutivo? Mándenos un SMS. Feliz de terror. Género de ficción. Seguimos con la taquilla de la semana, que luego dice Roque se nos ha dado mucho el programa. Llevamos unos 50 minutos. ¿Están perdiendo 50 minutos? Porque a mí no. A mí se me ha pasado volando. Claro, claro. Cuando estás por dentro. Pero vamos con la taquilla. Como he dicho antes, Ana Cristina va a leer los números que se le tengo bien. ¿Qué sabe leer? Va a parar a la once, se va a presentar, va a dar... Fan Furious ha conseguido la fironela de... 348.595.820 dólares. Muy bien, joder. Es lo que llevamos de semana, ¿no? Es que madre mía. Es lo que lleva desde que se estrenó, ¿no? Sí. Es que yo antes he dado la de... En realidad, ¿cuánto ha conseguido? Porque el fin de semana han sido 319 millones. Ha conseguido y lo que ha costado. Ahora mismo. Ya está. Han recuperado. Han recuperado. Bueno, sin contar... Con que vendan una entrada ya ganancias. No, pero a ver, aún falta, aún falta que... Porque también, en el presupuesto que te ha gastado nunca viene incluido lo que te ha gastado luego en marketing. Eso no es la mitad. O sea que... Le queda, le queda. No, pero yo... Verdad, ¿no? Yo creo que no ha ido tan bien como yo esperaba. Pero yo creo que sí que van a tener ganancias. No, no ha ido tan bien, pero bueno, es que a ver... Si lleva estrenada... Sí, no, no. 6 días. Sí, lleva estrenada 6 días, pero tú ten en cuenta que las sagas en general tienen una caída de un alrededor de un 50-40% siempre. Entonces, recaudar a la mitad... A ver, vamos a ver. A ver. Pero bueno, después de eso, Guardián de Galaxia sigue petando lo que hemos conseguido. 667.673.646 dólares. Un millón de dólares. Pero vamos, que... También está funcionando muy bien. Yo me alegro muchísimo. ¿Qué has, Guardián? Guardián es vuelto ahí a verla, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. O sea, yo ya la he visto dos veces en el cine, ¿eh? Sí. Oye, qué bonito. Ay, claro. Si la habéis visto, puedo hacer spoilers, pero claro, esto lo va a ver más gente. Pero no. No, no. Bueno, en el anterior programa nos soltamos dos. No, no. La puta cara. Hemos visto todos para hablar de ella. Cuando dice Groot que... ¡Spoilers! ...quiere, porque ya todos hemos pasado tanto tiempo con Groot que ya podemos entenderle. En realidad, él dice yo soy Groot. Qué bonito. Muy bonito. Recordemos que Groot es... Groot es el árbol. Sí. Por si alguien no lo ha visto. Guardian Esther tuvo un presupuesto de 250 millones y ha conseguido casi el... El triple, casi. Triple, casi. La verdad es que las cosas como son. Y lo que le queda. El tío se ha ido. El tío se ha ido por la puerta grande. Y hay gente que especula que va a haber guardianes y tal, pero James Gunn ha dicho que no, a no ser que Marvel de pronto se le cruce el cable y empiece a hacer otras, tal. Pero yo creo que lo que vimos de Star-Lord va a ser ya en Los Vengadores, básicamente. Espérate que Cristina acaba de ver lo que ha recaudado Mario y se ha quedado un poco en plan qué. Sí, sí. Mario ha recaudado... ¿Cuánto ha recaudado? Con un presupuesto de 100 millones... ¿Cuánto ha recaudado ya? 1256.358.131 dólares. ¡Cágate! Está a una semana de convertirse en la segunda película más taquillera de la historia. Después de Avatar, no. No, después de la animación. Solamente supera por Frozen 2 y... ¡Hombre! Es que Frozen... Lo que me extraña que Frozen 2 sea mejor que Frozen. No, Frozen 2 tiene más recaudación que Frozen 1. A ver, si te gusta Frozen 1 y esperas que algo bueno como Frozen 2, pues... Ahí lo tienes. El marketing está vendido. Bueno, Frozen 1 es mucho mejor. Mario se da la comer con papá. Va a ser la película... Sí. Recordemos... Recordemos como dato que Mario perdió dinero porque Argentina dijo que por sus cojones y medio les van a poner en televisión. La pusieron en televisión abierta. Es verdad, es verdad. La pusieron en televisión abierta el día del estreno porque con toda su folla. Pero eso es un canal que lo ha hecho ya con varios estrenos. Si mal no recuerdo. Yo en Argentina. Es un canal en Argentina que funciona de la siguiente manera. Hacen como votaciones. En plan, ¿cuál queréis que sea la peli de esta semana? Y la que dirijan pues las ponen. Básicamente. Así es como funciona. O sea cual sea aunque no esté estrenada les da igual. Sí, sí. Aparte Nintendo le he dicho a que os denunciamos y dijo Jertina vos venís para acá. ¡Alto! Con chulo. Con chulo. Tú no eres Messi. ¿Qué dice bobo? ¿Qué dice bobo? Tú no eres Messi. Tira. Que nos perdonen nuestros espectadores y oyentes argentinos. No, no lo tengáis en cuenta. Y luego en el ámbito español nos venimos a la taquilla española y vaya a vacaciones la película esta de bueno de la familia con la abuela y lo demás. Esa la quiero ver también. Esa la quiero ver. La frioleta de 2.329.300 euros. Vamos que comparado con lo otro parece que lo de ellos pero... Claro, esto parece nada. Pero que me lo den a mí, ¿sabes? Claro. Estamos hablando de taquilla española a mí taquilla española 2 millones me parece un hitazo. O sea, creo que mamá y papá mamá y papá no lo de marido y maja. Marido. No marido. Hizo más o menos algo parecido o sea que han funcionado muy bien. Solo si lo comparamos por ejemplo con otra... Van en contra la fórmula por fin. Sí, sí, sí. ¿Tiene paño en contra la fórmula? Sí, pero una fórmula y la están quemando, ¿eh? Veremos a ver si no se queda la quemando. Son familias y ya. Si Santiago Segura no para posiblemente sí. Justamente ahora en junio se estrenó otra película que se llama Otras vacaciones o parecido de vacaciones con Santiago Segura y Leo Harlen. Madre mía. Porque la saga Santiago Segura y Leo Harlen continúa siempre. Pero al final es el público infantil. Yo no puedo con ello. Y familia. Público y familia. ¿Qué vas a llevar al niño a ver cine? No, pues Jaime. Esto es historia. Con Mario. No, una película de Santiago Segura. Mario Aguíeo. Hemos visto las cifras. Mario Aguíeo. Pero hay que llevar al niño más veces al cine. Sí. y está funcionándole. Sí. Santiago Segura tiene bloqueado. De oro. Qué raro. No sé por qué. Tranquilo. Josepe tiene su número. Puedes llamarlo. Puedes llamarlo. Puedes llamarlo. Un tiempo encantador. No lo sé. Es que si no me da lo que me trae a dar pues la bloqueo. La botella que es una uva tracha. Coño. Me vuelvo a Madrid. Seguro. Seguro que quiero volver a Madrid. Sí, hombre. Y bueno, ya han estrenado. Esta semana hay dos estrenos en España. Una es Los Caballeros de Osteo y Aco que simplemente no voy a poner ni imagen porque de la tala usted que se va a dar es que no quiero ni... No, no, no. Es que ya se ha pegado la hostia. Yo voy a ir a verla. Voy a ir a verla. Tío, el dinero pero que lo tengáis claro. Hay gente que vaya a verla, Increíble. Yo fui a ir a verla para poder criticarla. Yo fui a ver Dragon Ball Evolutio al cine. Es decir, tengo que completar el ciclo, ¿no? Juan Luquez, ahora de vida no se recuperan, ¿eh? Bueno, tampoco la hacen de One Piece y te la vas a ver, es gilipollas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué peleas? ¿Qué? ¿Qué peleas? ¿Qué pasa? No sé para dónde mirar, ¿vale? Déjame para aquí. ¿Dónde estás? Es que tengo yo un problema. Para mirar con mis ojos tiene cojones. José, déjame mirar. Pero las cosas como son... Se ha pegado ya una hostia, es gorda, en América, ¿eh? O sea, se estrenó ya en América y se ha pegado un hostión gordo. Sí, sí, sí. Y se lo pegarán al Japón y se lo pegarán a donde... Yo tengo mucha curiosidad por saber que han hecho mal. ¿Todo? ¿Todo? Todo. Pero tenían la base para triunfar, porque la tenían. ¿Qué hacen para que no funcione? No, y que cuando son sonen tan sencillo, es decir, bola de dragón, rivales cada vez más fuertes y los protagonistas son cada vez más fuertes para enfrentarse a ellos. Caballeros zodiaco son caballeros del zodiaco que se pelean. Pero a ver, voy a decir las cosas con Moosrow, que están cogiendo una trama... No, 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 pero es que están cogiendo una trama que para adaptarla es difícil en Live Bastion, ¿sabes? Porque lo que cogen esa gente es muy flipada, ¿sabes? Son cosas muy flipadas que después en pantalla en Live Bastion con lo que tenemos ahora no funciona realmente. Pero después cogen cosas como Runor y Kenshin, lo adaptan en Live Bastion, cosas que se pueden realmente adaptar y hacen no sé cuántas películas, son todas muy buenas. Pero la pregunta, ¿Runor y Kenshin son un zonen? Runor y Kenshin es uno de los mayores zonen que hay, tío, Kenshin. Coño, coño, Kenshin, ¿no te has visto nunca Kenshin en serio? Que no, no lo he visto, si me la estoy con pendiente de que me lo dijiste, no me la he visto. Es genial, vamos, es uno de los mejores zonen que te puede echar la cara. Aparte, si te gusta Bleach, literalmente salió de ahí. O sea, el autor de Bleach se basó muchísimo en Runor y Kenshin. Yo sé que me lo tengo que ver, pero ahora mismo estoy con One Piece y estoy con la increíble señora Maisel de Amazon Prime, que, madre mía, qué serio. Y ya está, vamos al meollo del asunto. El estreno fuerte es La Sirenita de Disney, así que aquí abro la verdad. Expectativas, ganas, ¿cuánto pensáis que puede hacer esta película de la apertura? Para los que no sepan lo de la apertura, pues bueno, ¿crees que esta película va a ir gente a ver las Disney? ¿No va a ir gente? ¿Va a funcionar? Sí, sí, va a ir un montón de gente. Va a funcionar. A ver, a mí me llama prácticamente lo mismo que todos los live action de Disney. Poco. Pero como hay tanta polémica detrás de ella, como hay tanta polémica detrás de ella, voy a ser primero en ir a verla y que ojalá que me guste porque si no me gusta lo voy a hacer. ¿Mañana? ¿Vamos mañana? Pues mira. Yo sí. Nosotros vamos mañana. A las 9 y media. Escuchame, tengo una idea mejor. El sábado realmente no tenemos nada que hacer importante. Podemos ir a ver los minutos y pasar de otro plan. ¿Podríamos? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo no tengo nada. No sé. Que yo tengo muchas ganas de él. Tengo muchas ganas de él. Pero más por eso. Además, ya he hecho varios pases y tuvo la Premier y todo. Dicen que Hailey Bailey, además se llama la actriz, que dicen que está genial. Y yo lo que quiero de eso es que ella triunfe. Porque la madre mica Exactamente. Y bueno, y a Javier Bardem que ha sido de tritón también. Ha tenido guayas, ¿eh? Lo habéis oído eso, lo de Javier Bardem, que todos los periodistas en plan jaja hace de rey. Te lo juro. Sí, sí, no, no, claro. Sí, sí, sí. El infantilismo a la orden del día. Es una película. Oye, y Melissa McCarthy de Úrsula. Me parece un cierto casting en principio brutal. Luego ya veremos. Me parece fatal que no hayan cogido a una persona morada. Esto es un día. Estuve leyendo que Melissa McCarthy se quejó porque hubo hasta lloreras, ¿eh? De todo el trabajo que había durante el rodaje de la sirenita. Pero en referencia a... A que vio a equipo llorar. O sea, llorar de... Bueno, de esfuerzo me refiero, ¿sabes? Ah, vale, vale. De que estaban jodidas. Rodaje. Rodaje. Dime y explotando. Dime y explotando. ¿De dónde se trabajaba? No puede ser. Jamás en la vida. Sí, Disney era súper campechano. Sí. Como el rey. Le tengo muchas ganas, pero me da miedo que de verdad hagan un poco como en La Bella y la Bestia, que era prácticamente plano a plano. O el rey de aún. Para ver plano a plano me pongo la de animación. Yo quiero ver cosas nuevas. A mí lo que queda miedo. La historia va a ser la misma, evidentemente, pero yo qué sé, Aladín, algo nuevo aportó. Y ese estilo Bollywood. Sí, sí, sí. Van a cantar. A mí lo que me da miedo es Sebastián y Flounder. Me da mucho miedo. Miedo literal. Miedo literal. Tengo que decir una cosa. Literalmente, yo de pequeño metía como los dedos en el VHS. Sí, sí, espérate. ¿Vosotros sabéis cómo mi madre detenía de que yo rompiera el VHS? Ponía un cangrejo encima. Ella ponía un cangrejo congelado solo. ¿Un cangrejo congelado encima de un aparato electrónico? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Congelado porque lo utilizaba varias veces. Lo utilizaba varias veces a lo largo del día. ¿Qué? Que es que no lo utilizó una vez, lo utilizó varias. Que no, que no, que no. Que era un cangrejo, cangrejo. Porque a mí me daban pánico y me siguen dando miedo. Si me acercas un cangrejo rápido. Un poco de contexto. ¡Puardo! Te puedo asegurar que todos los que hablan con mi madre me flipan. Pero es lo que está diciendo Cris. Los VHS tenían la rendija de respiración arriba y podía caer todo el agua del cangrejo congelado dentro y que muriera. Era un cangrejo electrónico. O sea, no era muy... Escúchame, era una madre. Todavía sigue siendo... Le digo Nintendo... O sea, la Play 2 la llaman Nintendo. No me jodas. O sea, le suena. La Play. La Play. La Nintendo. La cuñeca, ¿no? Ni consola, ni consola. A ver, que yo en principio creía que era un cangrejo de verdad que tenía de mascota o algo. No, 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 no. Un cangrejo congelado. Si a mí me... Si a mí me da pánico en los cangrejos. A mí si me acerco a un cangrejo rápido corro para el otro lado porque me recuerdan a la araña. No sé, tío. Me da mucho aco, ¿vale? Madre mía, tío. Pues oye, te dan miedo a los cangrejos porque te recuerdan a las arañas. Las arañas marinas. ¿La araña te da miedo? La araña me cago. La araña no le da miedo porque le recuerdan a los cangrejos porque le dan miedo. Así para enlazar yo a la escena de Spiderman donde le pica la araña tardé cinco veces a la quinta vez que vi Spiderman pude verla. Mientras cerraba los ojos y esperaba que pasara. ¿Cuánto pensáis que va a hacer en la apertura más o menos de presupuesto? Mazo. Yo espero que mucho. Yo espero que mucho. Yo calculo que alrededor de unos 160... ¿Pero apertura que quiere hacer el primer día? ¿En la semana? ¿Cuánto va a hacer más o menos en taquilla? El primer fin del primer fin del semana. Yo creo que más, más. Yo creo que más. Más de 200 millones. Bueno, es que no sé cuál es lo normal. Pues mira, Fan Furio ha hecho 300 que es bastante. Ah, pues 299. 299. Un millón. Porque a mí eso no le gano ni Dios, payaso. Vale, vale, vale. Lo veremos en el siguiente programa de Cine No Visto. Ah, no, perdón. Así me gusta, Cris. ¿Se ha acabado? Por favor, sí. Pero ya se ha acabado el programa. Lo acabo de cerrar, Cris. Pero queda todo en familia, ¿eh? O sea, que... Estamos en noviembre. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Yo a veces también pienso en Cine No Visto cuando digo ni idea de la escena. Las cosas como son. Estamos hermanados todos. Pero que no pienso en sesión discontinua. No pienso ni yo. Muy mal. Yo quiero volver a tiraros palomitas. Oye, yo estoy deseando, la verdad. A ver, chicos, en sesión discontinua puede ser parte de Niva de Cine. Yo ya no he hablado. Ya está. Ya está. Tiene su propia ventanita. Podría ser otra ventanita. Pero bueno, ya está. No vamos a entrar ahí. No vamos a tener esa conversación aquí ahora en el programa. Polémica. Entramos en polémica. No, no, no entremos. No entremos, no entremos. No entremos, Juanjo, que le clamo una navaja al payaso ese. Que no le he dicho, la primera película que yo vi en el cine fue La Sirenita. Sí. Hola. Qué guay. Me voy a callar. ¿Cuándo fue eso? ¿Existía el cine? ¿Qué? ¿Existía el cine? Es broma, broma. Es broma. Es broma. Es increíble. Es broma. Cris, la última vez que hice algo parecido a Ross me cogió Juanma y me echó un broncón. Así que te cuidas. ¿Qué? No, pero ¿en qué año fue? ¿Por qué? Finales de los ochenta. ¿Sí? Hace finales de los ochenta. Ah, claro, sí. Si yo era muy chica. Ah, ochenta y nueve. Sí, sí, sí. Jolín, pues fíjate, no sabía. Oye, ahora todo lo que diga va a sonar muy mal. Pero que no sabía que era tan antigua. Gracias, Cris. Pero que fue muy chica, ¿eh? Que tenía tres años. Hostia, qué curioso. ¿Cuándo fue la... ¿Cuál fue la primera película aparte? O sea, ya por curiosidad pura. Uf, pues yo no me acuerdo. Yo iba a decir eso. Porque, claro, Ro fue al cine. Yo soy mayor que Ro. Y ella fue al cine antes que yo. Porque mi primera película, la vi en 1991. Y era La Tortuga Ninja 2. El secreto de los mocos verdes. Con la verdad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo pasaban? Nos llevaban a todos los niños del barrio, a verla. Y ahí aplaudiendo, como loco. Que serían estos todos los niños. ¡Qué guay! Pues yo no me acuerdo cuál era la primera película que vi. Llegó mi tía y yo era muy chica. Porque en verdad... Pero es que yo me acuerdo hasta del corte que pusieron antes de la peli, tío. Madre mía, qué prodigio. De memoria. ¿Cómo no? Pero porque yo creo que me quedé tan... No, claro. La primera vez... Me lo estaba flipándolo tanto que... De hecho, yo creo que es mi primer recuerdo así como tal. Joder. Yo no recuerdo la primera peli que recuerdo en el cine pero yo creo que he ido antes a otra fue la del libro de la selva de personas de Disney. Sí, la secuela. Entre comillas. No, la secuela. Esa era muy vieja. Esa es del 93-94. Esa es muy vieja. Del 93 no podía haber. Esta no la podía ver. Sí, coño. Puede haber alguna reposición del cine de verano, coño. De hecho, aquí en Linares la pusieron en un cine de verano. El de La Paz. Recuerdo ver ese cine de verano nada más que estaba puesto en el barrio de La Paz. Pero que la película es del 96-97. Una cosa así. Muy tarde. Lo recuerdo. Eres Megamind. Tienes poderes mentales. Y calvo. Ah. Hostia, la mía fue la mía fue la mía sí que fue la mía. Aparte, mi madre, como yo soy, que tengo con el TDAH y todo el rollo, de pequeño era peor y lo flipó porque dijo, hostia, va a dar por culo. De pronto me vio quieto, callado y mirando las pantallas y dijo, son muertos. Tengo que comprar Toy Story. Compró Toy Story. Precisamente, las películas con las que más me he quedado embobado las ha comprado en VHS en su día. Yo la tengo por ahí en VHS. Un mensaje en directo de tu madre. Entre el cangrejo y eso, madre mía, tía. Y cosas peores. No puedo asegurar. Pero eso. ¿Qué hay más de taquilla? Si no queréis comentar nada más de las sirenitas, vamos cerrando el programa. Ya lo que queráis. Las sirenitas se comentaba posteriori. Ahora solo hay expectativas. Pero no tenéis muchas ganas de verla y cantar las canciones. Espero que las canciones sean más o menos como la original. Han cambiado la letra de algunas. Van a cambiar. Sí, creo que he visto... Van a cambiar porque se van a basar en la que ya hicieron el doblaje actual. Cuando... Lo pasaron a DVD. Cambiaron los doblajes. Hostia, hablo... Venga, para terminar ya. Mini debate. Mini debate. Mini debate. ¿Doblaje latino o doblaje español? En las películas Disney. Disney. En las películas Disney. Latino. Latino. Las que eran latino tenían que haber salido en latino. Es que no entiendo por qué las doblaron. Es que no era necesario. Estaba dobla. Las que luego se estrenaron aquí en castellano, vale. Pero las que... Claro, las que ya estaban... Pero entonces el problema no es que sea en latino. El problema es cómo la escuchas por primera vez. Entonces no hay nada en contra de doblaje latino. Hay algo en contra de cómo lo escuchas por primera vez y del costumbrismo. Entonces el problema es vuestro que sois racista. ¿Qué es? ¿Qué es? De verdad, tío, que no vamos a poder subir el programa. ¿Pero qué va a dar este programa? No lo sé. Te lo juro. O sea, no somos así, Rob. Es Juanlu que nos tiene locos. Eso es yo, lo soy yo. Y hablando de mí, que me he ido, pero estaba escuchando Necrológica y yo cuando la gente muere me gusta mucho hablar. Sí, estamos hablando precisamente de que gustan mucho las Necrológicas. Lo sabemos. Es una sesión discontinua en Instagram, lo sabes, que te gustan. Nada, es hablar de lo que ha pasado con lo de Ray Stevenson, Rocío Boyaro y Tío Ramones, tío. Por favor. El mejor punicer. Maravilla, cuánta sangre, qué bien mata este hombre. Que ahí al hijo de un mafioso le pega un puñetazo en la cara y le revienta la cabeza. Es que sí, es que es maravilloso, una pena, una pena. Y en Roma, Tito Pueblo era un papel, era una toraza, a mí me dio mucha penica. Lo que sí me alegra mucho es que el último papel que vi suyo fue en la de RRR que hace de un británico malo, malo, muy malo, que putea a los indios. Es él. El que salta con el coche y coge la escopeta por el aire. Es él. Vaya. Se ha despedido a lo grande, se ha despedido a lo grande. Y va a salir en la serie del personaje este de Rosario Dawson de Star Wars. La primera temporada la ha rodado entera. Es verdad, la ha rodado. ¿Asoca? ¿Asoca? Es la de Assoca, es la de Assoca Tano. Pues él sale en la primera temporada tiene un personaje fijo y va a ser de las últimas cositas que vamos a ver porque ha fallecido en pleno rodaje en Italia de no sé qué película. Y es una pena, 58 años, muy jovencito. Y bueno, ahí es Tina Tarnes. También lo habéis mencionado, ¿no? Sí, a Tina Tarnes y a Rocío Boyaro, tío. Sí, es verdad que lo he visto hoy también. Una pena, y tal jovencito. Y muy joven, tío. Muy joven, muy joven. Y Tina Tarnes Mad Max más allá de la cúpula del tren, que es que interpreta C de la Mala, putea Mel Giso y canta. Es decir, ¿sabes qué? Esa película hay que verla, hay que recuperarla. Es maravillosa. ¿Es la más floja de Mad Max? Sí. Parece una película de Disney en vez de una de Mad Max también, pero está bueno. Y ella está maravillosa. Y en Tommy, el musical de los Hood también hacía un papelón. Ya está. De ella misma, creo, además. Exactamente. Es que fui a ver la Wikipedia en plan de para decir tal y todo el rollo y veo ella misma, ella misma, ella misma. Claro, porque todos los músicos que salían en Tommy, Tom John, Midlove, bueno, Midlove me parece que era en Rocky Horror Picture Show, pero creo que en Tommy salía también. Todos se interpretaban a ellos mismos, pero es que el momento de Tina Tarnes es maravilloso. Esa mujer, si es que hace tres, cuatro años cantó Prud Mary en directo con Beyoncé y es que se movía con la misma destreza que ella. Es que decía, es que le saca 60 años y era impresionante verla a las dos en el escenario. Es que era una máquina. O sea, qué maravilla. Pues sí. Pues eso, Que esto es todo, ¿no, Josepe? Yo creo que sí, que como dijo el cerdito Porky, esta está de amigos. Bueno, Cristina debe saber qué película era la primera que vio. Ah, no, pero no, ya da igual, fue Mulan. Ah, guay, guay, guay. Le he preguntado a mi madre. Mamá, qué primera película me iba hasta el fin a ver. Así, así ha sido. So, girls. Sin más dilatación. Lalito de Sidles, paráis calentitos. Corta y graciosa. Sin más dilatación, Rod, ¿te la has pasado bien? Sí. ¿Hasta cómoda? Sí. Son 20 euros. Como dices de los otros programas que son largos, ¿te la has hecho largo? Es largo, pero yo no tengo problemas. Ah, ahora que está en directo. Si ella está en el programa, le va bien. Claro, claro, cuando quieras. Cuando quieras. Cuando, cuando. Tienes la puerta abierta. No ha costado sangre eso, no ha costado traerte. Pero a partir de ahora tengo vida. O sea, que lo mismo puedo venir más. Hombre, qué rosa. Necesitamos una presencia como tú, la cosa como soy. Como colaborador habitual, ya. Ya. Oye, y yo no sé los horarios que tendrán que tienen, es muy complicado, pero aunque sea desde Madrid, Cris, también podía, ¿eh? Sí. Yo creo que así me ha gustado, me ha gustado, la verdad. es el primer programa que veo. Porque no hay más huevos que lo hayas visto. Porque he tenido ninguno. Ninguno. Ha tenido que partir. Oye, yo tuve una idea muy buena para el programa. Cuéntala. 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 No, cuéntala, cuéntala la idea, por favor. Me dice Cristiano un día, me dice, oye, a lo mejor es el quinto programa y me dice, oye, tengo una idea ¿y por qué no veis trailers y reaccionáis a ellos? ¿Qué lo hacemos? Por cierto, con los trailers está pasando ahora, lo que hablamos el otro día. La de Spiderman, creo que si me pongo puedo montar bastantes trozos de la película, pero ¿has visto el clip? No he visto nada, yo ya paso, o sea, literalmente, paso. Vale, han subido un clip en el que se ve el mundo real y han cogido una escena de Venom para recrear eso. Por cierto, hostia, debería haberlo metido en noticias, pero ha salido la crítica y dicen incluso que es mejor que la primera, ¿eh? ¿La descripción más? Sí, dicen que es mejor incluso que la primera, que tienen un final inacabado, pero que es normal porque dijeron que era primera parte de una película que iba a tener dos partes, pero que dicen que lo han flipado tanto visualmente como todo, ¿eh? O sea, lo han dejado. La primera era una maravilla, si me dices eso, pues ni es sobre ojete. La semana que viene, de todas formas, si queréis, hablamos en detalle que la semana que viene se estrenará, o sea que... Me la voy a meter por el culo tan fuerte. No la vamos a meter por el culo, Se le va a salir por la boca. Sí, venga. Ole, ¿tú también has estado cómoda? Sí, me ha gustado. Muy bien. Álvaro, Juanlu, ¿qué tal vosotros? Yo genial y además me he reído un montón, me lo pasé muy bien con las dos damas, pero lo de Pau Patron de Clip, ya, eso sí, me ha encantado. Yo no estaba entendiendo nada, digo, ¿qué cojones son las dos? Oye, Juanlu, Juanlu, quiero hacerte una pregunta, ¿no me debes algo a mí? O sea... Sí, 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 te lo debo, sí te lo debo. ¿Tú sabes? Cuando tengamos un poco más de tiempo para hacer el programa. Me vas a comer los huevos dos manos, ¿sabes? El sábado. El sábado te lo como, el sábado viene, he puesto yo un hotel, te viene y la vemos. Bueno, dime Juanlu. No, no digo que, para quien no se acuerda, que tengo que ver Ibiza Zombie, ¿verdad, Álvaro? Está en Praia. Porque ya que el pobre sufrió la montaña desagrada de Jodorowsky, me toca a mí. Vuestros putos muertos. Y después tenéis que sugerir una película que me tocará a mí. O sea que, eis pensando. Exactamente. Hasta que no te la veas tú, no podemos. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a haber un episodio del popón? Sin prisa. Bueno, chicos, pues esto ha sido Unidad de Cine, programa número 10. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Dejadlo en comentarios y muchas cosas. Y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao, pescao. Hasta luego. Adiós.